Tras el acto en la Casa de Nariño con jóvenes beneficiarios de los proyectos de las escuelas del Real Madrid... ...el presidente Florentino Pérez se dirigió al Salón de la Constitución del Capitolio Nacional en Bogotá. En el Congreso de la República de Colombia, el senador Juan Mario Lacerna concedió a nuestro presidente... ...la Orden del Congreso de Colombia en grado de caballero por el trabajo que realiza la Fundación Real Madrid... ...en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. Una condecoración que otorga el Congreso de la República a aquellos colombianos y extranjeros que sirven al país. La solidaridad forma parte de nuestra filosofía del presente y del futuro. Para el Real Madrid este compromiso social es irrenunciable. Para nosotros este compromiso social forma parte de la lealtad que debemos a quienes nos muestran su pasión permanente. Y Colombia lo ha demostrado con el calor y el afecto de su gente. Estamos en un pueblo que nos quiere al que queremos expresar nuestra gratitud y nuestra devoción. Es este principio de solidaridad el que nos hace trabajar a través de nuestras escuelas sociodeportivas... ...que ya están en más de 67 países del mundo y donde se benefician decenas de miles de niños y niñas en todo el mundo. La Fundación Real Madrid tiene en Colombia 54 escuelas sociodeportivas en funcionamiento... ...y más de 10.000 niños y niñas entrenan con dedicación y disciplina para salir de sus situaciones de riesgo de exclusión social, violencia o actividades delictivas.